Bueno ustedes saben que yo no soy muy bueno realizando este tipo de videos pero sin embargo me he tomado el tiempo para poder mostrarles este unboxing de este lente 85mm 1.8 de la marca Viltrox Cabe resaltar que es un lente muy económico en comparación del lente original de Sony y nos ofrece muy buenos resultados Tiene dos sellos de seguridad a los lados Trae una mini mochila para guardar nuestro lente, manuales, papeles, en fin Y aquí está nuestro lente que viene en esta bolsita Lo quitamos y así se ve nuestro hermoso lente Y así se vería montado en la cámara Hice algunas fotografías para que ustedes puedan ver el resultado